El anuncio lo hizo el director ejecutivo de la campaña presidencial, Juan Germán, junto al coordinador municipal de campaña, Santos Ramírez, y el candidato a senador, Julito Fulcar, durante una rueda de prensa en el local del PRM en Banín. La ruta a seguir el domingo a partir de las 2 de la tarde. Iniciaremos en la calle Mercedes, la esquina de Carlón. Ahí sí, sí. Bueno, y de ahí, entonces vamos a seguir hasta la Capotillo, y de la Capotillo vamos a girar a la izquierda hasta la calle Santo México. Informaron que la ruta que seguirá el presidente y candidato a la misma posición por el PRM, Luis Sabinader, iniciará en la calle Las Mercedes con Joaquín y Chaucegui. En ese sentido, dieron informe al recorrido a realizar, indicando además que tendrán varios puntos de encuentro donde tendrán disco light y promoverán a sus candidatos, entre estos, calle Capotillo con Joaquín y Chaucegui, Luis Marcano con Nuestra Señora de Regla, calle Gastón Fernando de Lignesquina, Basilo Echavarría, entre otras. Desde la calle Santo Mé, vamos a seguir hasta la Luis Álvarez, doblando a la derecha hasta la Nuestra Señora de Regla. De ahí, vamos a llegar hasta la Luis Marcano. Luego, vamos a seguir a Luis Marcano hasta la calle, o las seis esquinas. De las seis esquinas, vamos a seguir hasta el canal Juan Caballero. Vamos a hacer una izquierda hasta la Gastón Fernando de Lignes. De igual modo, informaron que los dirigentes de toda la provincia de Peravia tendrán puntos de confluencia donde se reunirán para salir juntos hasta el punto de salida y de igual lo harán en el municipio de Matanza, Cinezau. El diputado y candidato a senador, Julito Fulgar, motivó a los dirigentes a sumarse a la gran movilización de masa y así demostrar la fortaleza y unidad en el PRM. Es una actividad en la que nosotros esperamos contar con la presencia de toda la militancia del Partido Revolucionario Moderno, de los partidos aliados, de los movimientos de apoyo y de toda la simpatía de nuestro partido y de nuestro candidato presidencial y de los candidatos locales. Aprovechamos la ocasión para llamar al pueblo a que salga a la calle a manifestarnos su apoyo a través de la manera que lo entiendan prudente, con banderas, con afiches, con pancartas, con lo que lo entiendan. A manifestarle el apoyo a una boleta presidencial y congresual que sigue expresando la generación del cambio que viene impulsando en la República Dominicana el presidente Luis Abinader. ¡Gracias!